Nosotros nos encontramos ayer con esto, fue el domingo, no sabemos si fue la madrugada o fue por la tarde-noche. Bueno, nos encontramos con que nos robaron los reflectores y nos rompieron la línea pura. Era un sistema que habían instalado hace poco, ¿no? Sí, fue instalado este año y alimentaba los caloventores. Ya en marzo sucedió lo mismo, destrozaron la escuela en esa oportunidad, robaron útiles, rompieron muchas cosas. O sea, eso nos genera mucha tristeza a nosotros y bueno, lo que pedimos es seguridad. Cuando suceden estas cosas, más que bronca, la sensación que queda es de tristeza. Es de tristeza porque nosotros dejamos la vida acá en la escuela. Entonces no entendemos por qué la comunidad se ensaña con la escuela.